Yo voy a recalcar lo que es importante en la historia y es que no dejar a nuestros estudiantes ignorados. Ellos son quienes viven el día a día y quienes están aprendiendo. También recalcar que nuestras plataformas tienen un sinnúmero de alternativas para hacer al estudiante sentir escuchado. Los foros, tenemos los e-mails, los chats en la aplicación misma. El feedback, la retroalimentación también es algo muy valioso. Espero que aprovechando muy bien esas herramientas se prevenga. Gracias. 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 Gracias.